Elige bien quien te guía. Gestionamos y diversificamos tus ahorros según avanza tu vida. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. Hay otra forma. Navarra se prepara para la llegada de la gripe. Tanto es así que incluso se van a reforzar las atenciones de urgencias. En Pamplona, por ejemplo, se adelanta la apertura del centro San Martín a las 10 de la mañana. Y las urgencias desde el próximo lunes y durante los dos próximos meses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llega el frío, la gripe aparejada con él. Se potencian y se refuerzan desde este lunes, como decimos, las urgencias extrahospitalarias. Hay una previsión de que vaya más en los próximos días la gripe, sobre todo en la población adulta. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Hay dudas sobre las garantías jurídicas de la oposición de secundaria que plantea el Departamento de Educación para el año que viene. Tantas que el sindicato AFAPNA pide su suspensión y anuncia que estudia un recurso. La actuación del gobierno es una actuación muy preocupante, muy tendenciosa y con un interés político ajeno a la realidad de Navarra y de su ciudadanía. En Pamplona son los comerciantes y los vecinos los que se van a echar a la calle en la avenida de Pío XII para protestar por los cambios previstos. La adecuación urbanística la consideramos innecesaria, puesto que es un poco contraria a la gran mayoría de los intereses tanto de vecinos como de comerciantes. Y de hecho no está sujeta a ninguna de las demandas que se haya podido hacer por parte de la ciudadanía. Y esto que ven son los primeros premios que concede el gobierno de Navarra a los autónomos navarros, que suponen el 90% del tejido empresarial junto a las pibes. Junto a esto, otros 15 proyectos de industrias creativas y digitales que nacen y que se ponen en marcha en Pamplona. La Mancomunidad de Servicios Sociales de Borgziriac y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra reconocidos con el premio a la calidad en los servicios sociales. Y en el tiempo dedicado al deporte, hoy nos haremos eco, por supuesto, del partido que va a desarrollar Osasuna mañana sábado a partir de las 4 de la tarde en el Estadio del Sadar frente al Numancia. No hay otra opción que no sea la de ganar. Queremos que llegue el partido de mañana, sobre todo para ganarlo, que es lo que ahora mismo necesitamos como equipo, romper esa dinámica y recuperar nuestros niveles de confianza, recuperar buenas sensaciones y es un poco lo que buscamos. Y así de sonriente posaba hoy José Antonio Fernández. Ha recorrido en 20 días Pamplona-Dakar en su Vespa, 10.000 kilómetros de hidratos, 10.000 de vuelta. Le han permitido recaudar 248.000 euros en favor de las enfermedades raras. Planea en las oposiciones de educación un nuevo recurso del sindicato AFAPNA que ya ganó otro que presentó en 2016 contra otras oposiciones. Las de Maestro considera el sindicato que no hay garantías jurídicas para las oposiciones del año que viene en secundaria e inspección. Anuncian una nueva batalla legal contra el Departamento de Educación, esta vez contra la OPE propuesta para secundaria. Anunciamos que posiblemente tengamos que presentar un recurso, un recurso a esas oposiciones porque no se ajustan, parece ser, a la norma. Lo hacen recordando el recurso que ya ganó el sindicato en 2016 contra una OPE de magisterio. Ahora sí pediría ejecución de sentencia. Sale una sentencia favorable a las tesis de AFAPNA y AFAPNA no pidió ejecución de sentencia para no perjudicar a las 107 personas que habían aprobado oposiciones y que su único delito había sido presentarse a las oposiciones que habían convocado de manera injusta. Se achacó entonces al departamento que no especificó en qué puestos de esas plazas era preceptivo el uso de la euskera. El sindicato vigila también la oposición e inspección que preveía nueve plazas en castellano y cinco en euskera, que pasa a siete para cada idioma. No se ajusta a lo que es la realidad ni de los centros ni lingüística, donde el 75% de los alumnos estudian en castellano y un 25% estudian en euskera y donde en una sociedad en la que el 87% de la sociedad es castellano parlante y un 13% es vasco parlante. Sobre la lista única para las oposiciones AFAPNA está a la espera de llevar a cabo una ILP contraria a la misma y apoya la proposición de ley del PSN y recuerda el informe que el actual Departamento de Educación elevó al defensor del pueblo. En el que concluyó, y leo textualmente, que el sistema configurado en la normativa que rige la lista de aspirantes por especialidades e idiomas no vulnera ningún derecho, ni resulta discriminatorio para los aspirantes que tienen titulación de euskera. Si esto mismo consideraba el gobierno, ¿por qué quiere cambiar un sistema que ha funcionado a la perfección durante 30 años? AFAPNA ha exigido también al gobierno la aplicación de los exenios o complementos salariales al profesorado recordando que Navarra es la única comunidad que no lo tiene aplicado. Pues UPN en Baztán ha rechazado el planteamiento del gobierno foral de establecer peajes en la Nacional 121. Los regionalistas piden la retirada de los presupuestos de Navarra para el año próximo de una partida para la realización de un estudio que analice estas consideraciones, estas tasas. Consideran que la medida penalizaría a los usuarios de esta vía principal y perjudicaría gravemente las posibilidades de Baztán como destino de interés frente a otros. Y la secretaria general de los socialistas, María Chivite, ha asegurado que si lidera el próximo gobierno de Navarra la ribera estará en la agenda política. Ha destacado que los socialistas creen en esta zona, se ha comprometido a dar el impulso que necesita desde la convicción de que toda Navarra merece igualdad de oportunidades para construir un proyecto de futuro y contribuir al bien común. La economía navarra va a crecer un 2,8% el próximo año, dos décimas más de lo que lo hará España. Es la previsión de Laboral Cucha que señala, como ya han hecho otros estudios, que el paro bajará de la barrera del 10%. Según el estudio de Laboral Cucha, este año terminará con un crecimiento parejo de las economías navarra y española del 3,1%. En el próximo, ese crecimiento económico será menor, aunque alcanzará el 2,8%, algo superior a la media nacional. Desde la entidad advierten que la subida será más vigorosa a principios de 2018. Esperamos que a lo largo de 2018 los crecimientos trimestrales vayan perdiendo fuerza. O lo que es lo mismo, que se aprecie cierta desaceleración desde los máximos que estamos viviendo en la actualidad. Entre otras cuestiones, debido a que los factores que han impulsado exógenamente a nuestras economías, pues van cediendo. Laboral Cucha coincide en señalar que el paro en Navarra bajará del 10%. Los responsables del estudio también han hecho mención a cómo afectará la reforma fiscal que entrará en vigor en nuestra comunidad el próximo mes de enero. De cara al año 2018, es decir, en el corto plazo, no creo que este retoque fiscal vaya a tener un efecto significativo en el comportamiento tanto de los consumidores a la hora de consumir como en la inversión y en el empleo. Navarra acumula 17 trimestres de resultados positivos en el PIB y para Laboral Cucha, el comportamiento del sector servicios refleja la fortaleza de nuestra comunidad en la salida de la crisis. Pues era un motor fundamental en la economía y el mercado laboral, pero hasta hoy no tenían un reconocimiento propio a su labor. Esta mañana el Gobierno Foral ha entregado los primeros premios autónomos de Navarra donde se ha destacado el trabajo y dedicación de profesionales de diferentes sectores que trabajan por cuenta propia. Con 97 años Jesús Subiza ha recogido el premio de honor por toda una vida al frente de la Chocolatería Subiza. Muy contento, muy contento estoy. Un hombre que sabe bien lo que supone ser autónomo. Empecé ya a los 15 años a trabajar con mi padre, con el chocolate, pero bien, haciéndolo bien. Hay que tener mucho interés y muchas horas de trabajo para llegar a... Han recibido sus premios hasta 16 autónomos de distintas categorías y sectores, carnicería, fontanería, periodismo, ganadería, artesanía, talleres mecánicos o arquitectura. Un reconocimiento en un mundo tan duro está bien, te ayuda a seguir. Aunque para el autónomo el mejor premio siempre es el trabajo. No te puedes comparar con una salaria o nunca, arriesgas mucho más y sin embargo la recompensa no existe. Siempre es el trabajo, ¿no? El esfuerzo compensa todo. Estás a gusto y trabajas. Autónoma, toda la vida ahí en el tema del automóvil, intentando salir adelante y tener más facilidades cuando, por ejemplo, nos toca el tema de cuidar padres, de tal, tener ayudas, poder compaginar, pues igual que el trabajador normal, tener ese tipo de ventaja. Junto al pequeño empresariado, los autónomos suponen el 90% de nuestro tejido empresarial. Motor económico clave para generar empleo y emprendimiento en Navarra. Casi 48.000 personas en nuestra comunidad están dadas de alta en el régimen de autónomos. 27.000 son personas físicas y muchas dan trabajo a terceros. Un colectivo que es motor económico clave, generador de empleo, de emprendimiento y defensor de la cultura empresarial. Un colectivo que por sí mismo se constituye en uno de los pilares de apoyo de nuestra economía. El gobierno de Navarra acaba de aprobar el plan de trabajo autónomo para dar respuesta a las demandas del colectivo y para eliminar los obstáculos que encuentran a diario. Pues más de 500 personas han participado en el proyecto emprendedor de ANEL, Empres, que han ayudado a crear 64 empresas de economía social, dando empleo a hasta 150 personas. A través del proyecto, esas personas y empresas que han participado han recibido un itinerario de acompañamiento que está adaptado y que además tiene servicios de apoyo para consolidar los proyectos en la fase más crítica de la creación de las empresas, que a veces llega tras los seis primeros meses de vida. Los participantes han celebrado hoy un encuentro co-working, donde han hecho balance del programa. El cooperativismo y las empresas de economía social siguen siendo una alternativa sólida para emprender. Sobre todo una ayuda total y absoluta, éramos neofitos en la materia de la gestión y nos ha ayudado a gestionar lo que nosotros veníamos desempeñando. ANEL nos ha acompañado en todo este proceso, también desde el plan de negocio y luego todo lo que ha sido el proceso de acompañamiento en la Constitución y bueno, desde luego nos ha situado en un sitio diferente del que estaríamos si no hubiese sido así. Podemos recordar que en los dos últimos años Navarra ha sido la comunidad de todo el Estado que más empresas ha creado porcentualmente de empresas de economía social, como así también del empleo y empleo de calidad, donde el 80% de nuestro empleo que se crea es fijo. 15 proyectos y 15 ideas de emprendedores han visto la luz, han sido impulsadas por el CEIN y el Ayuntamiento de Pamplona, de la capital. Sara se conoce, entre otras muchas cosas, todas las rutas navarras, bares y restaurantes y suele aconsejar a su familia cuando le preguntan. Ahora ha llevado esa experiencia a un proyecto llamado CICER para ayudar a instalarse en Pamplona a las personas que llegan a la capital. Y ni las empresas ni los departamentos de recursos humanos disponen del tiempo suficiente y necesario que les gustaría para poder garantizar una adaptación rápida y agradable. Iker ha pasado varios años en Barcelona y ha puesto en marcha una productora audiovisual multidisciplinar. Con tu caso es un proyecto que ya está rodando y espero que esto me sirva para poder hacer nuevos e interesantes proyectos, crear redes. Son dos ejemplos de los 15 proyectos de emprendimiento para industrias creativas y digitales. La fotografía, la organización profesional de espacios, la iluminación o la creación de escenarios para cine de animación son algunas de las ideas que se han transformado en empresas. Y el trabajo, bueno, pues a partir de la labor de los emprendedores para identificar sus propios recursos personales en emprendimiento, en las industrias creativas y digitales, así como a partir de la investigación justamente de las tendencias y oportunidades de negocio en el sector. Nuestro trabajo ha sido ayudarles a desarrollar actitudes y competencias emprendedoras y prepararles para liderar y lanzar nuevas iniciativas empresariales. Desde septiembre los participantes han ido construyendo su proyecto en equipos dinámicos y han contado con formación específica en emprendimiento y metodologías prácticas. Pues comerciantes y vecinos reunidos en torno a la plataforma vecinal SOS Salvemos Pío 12 han convocado una manifestación este domingo para mostrar su desacuerdo con la remodelación de la avenida. El lema va a ser en Pío 12 cabemos todos. Denuncian que la adecuación urbanística que quiere hacer el ayuntamiento es innecesaria y es contraria a la gran mayoría de sus vecinos y comerciantes. Aseguran que no responde a ninguna demanda ciudadana. Esta movilización se produce tras una reunión que mantuvieron con el concejal del ayuntamiento de Pamplona, José Abaurrea, el 27 de noviembre. Han quedado emplazados a un nuevo encuentro, ya veremos. Consideramos que Pío 12 no se puede restar, no se puede reducir ni el acceso ni la movilidad porque cabemos absolutamente todos, desde el respeto y desde una actitud sociable y una actitud de convivencia. Consejo de Ministros, hoy el Gobierno se ha referido a las elecciones catalanas y en concreto se ha mostrado crítico con la propuesta lanzada por el líder del PSC, Miquel Iceta, de indultar a los independentistas que ahora están bajo un procedimiento judicial. Vamos al Palacio de la Moncloa. Benjamín López Adelante, buenas tardes. Saludos Ricardo. Como dices, el ministro portavoz del Gobierno se ha referido a esa propuesta del candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, de indultar en un futuro a los líderes independentistas. Dice el portavoz del Gobierno que esa es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo y que solo puede llevarla a cabo, en todo caso, cuando exista una condena firme y que eso, ahora mismo, de momento, está muy lejos de producirse. Es más, el Ejecutivo dice que respeta la presunción de inocencia, que veremos a ver qué deciden los tribunales, pero que, en todo caso, por esos motivos, hablar ahora mismo de un indulto para los independentistas no solamente es prematuro, sino que es inconveniente. Le escuchamos. Yo creo que en estos momentos donde todavía no hay absolutamente nada, ha comenzado un procedimiento, pero no hay absolutamente nada, me parece que no es una buena idea empezar a pensar, a hacer, a decir, sobre todo porque el señor Iceta presupone que van a ser condenadas estas personas. Bueno, este Gobierno cree en la presunción de inocencia, no sabe lo que va a pasar, acata y respeta, como ponemos en el gesto siempre, los procedimientos judiciales y, por tanto, habrá que ver qué es lo que sucede al final del procedimiento, pero creo que en estos momentos hablar de estas cosas no solo es prematuro, sino que también es inconveniente. El pasado miércoles les informamos de este intento que ven de robo en una sucursal bancaria de Sartaguda. Policía Foral interceptaba ayer en campanas a tres personas de nacionalidad búlgara que trataban de huir tras otro intento de robo en Añorbe. Se vincula a los detenidos con otros intentos en Murieta, Puente la Reina, y el pasado mes de noviembre. La gripe repunta en Navarra. Salud prevé que alcance el umbral epidémico en los próximos días, las próximas semanas, y por eso se han reforzado los servicios médicos en ambulatorios como el de Doctor San Martín en Pamplona. Se va a ampliar el horario de atención a urgencias durante los próximos dos meses. Los expertos recomiendan como primera opción los autocuidados y acudir al centro de salud habitual ante complicaciones en el caso de personas vulnerables. Hasta el momento se han notificado 543 síndromes gripales con una tasa de esta semana de 28 casos por cada 100.000 habitantes. La Bancomunidad de Servicios Sociales de Bortiriac y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra Ademna han recibido el premio a la calidad de los servicios sociales en Navarra. Los galardones pretenden fomentar la mejora de la calidad y reconocer las buenas prácticas que desarrollan estas entidades en Navarra, tanto en la atención a los usuarios como en la calidad de empleo de los trabajadores. En primera instancia, el premio en la modalidad de atención a las personas usuarias fue concedido a la Fundación ANAFE, entidad que decidió renunciar a este premio. Lo que intentamos desde 2015 es que los estudiantes que tienen una discapacidad durante el verano también tengan una opción laboral, al cual mayoritariamente suelen quedar excluidos. Desde Esclerosis Múltiple de Navarra, trabajamos por la mejora de la calidad de vida de más de 700 navarros y navarras, que junto a su entorno socio-familiar vivimos con esta enfermedad. Es una enfermedad dura. Más premios estos llegan por Navidad. Estamos a pocos días de que se celebre el sorteo del gordo, por eso echamos la vista atrás para recordar hace ahora cinco años que la suerte hizo parada en Navarra. En diciembre de 2012, el año del nacimiento de esta casa, dejó varios miles de euros en diferentes localidades. En 2012, el gordo del sorteo extraordinario de Navidad sí se acordó de Navarra. Un décimo del gordo, el 76.058, se repartió en un estanco ubicado en el Paseo de Invierno en Tudela y fue vendido por medio de una terminal automática. La agraciada fue la vendedora del estanco que sabía que había vendido el gordo, pero no sabía que fue a ella misma. Fuimos a comer por ahí para celebrar que habíamos dado el gordo y le dije a Blanquita a mi jefa, yo Blanquita no me voy de Tudela a ningún sitio ni a comer, a ningún sitio sin ver el número que tengo. Justamente cuando fui a casa, la sorpresa fue que tenía el gordo, pero yo no lo sabía. ¿Qué sentiste cuando lo diste? Pues mira, me puse como una loca, a chillar y a gritar y a llorar, porque es una emoción que te da ganas de llorar, de gritar, de todo. En Tafaya, la administración de lotería ubicada en la calle Mayor repartió 500.000 euros tras vender una serie del número 64.084, el tercer premio de la lotería de Navidad. Nos hemos emocionado mucho, cuando lo hemos oído, yo por lo menos... ¿Te has puesto nerviosa? Sí, pero muy emocionada, la verdad que sí. Estábamos, María Ángeles y yo, viéndole a la hermosa hermana, y al decirle, dice ella, que no, que no, que no lo hemos dado. Y entonces, claro, ha cogido la lista, pues claro que lo habíamos dado. Imagínate la alegría, lo que pasa es que no te vas a poner a pegar, salto oscuro, no tiene edad ya para estar ahí. El 22.343, el segundo quinto premio, dotado con 60.000 euros a la serie, lo repartieron dos administraciones navarras situadas en Pamplona y en Alsasua. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra, seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Vamos a Asuna, realiza esta tarde su último entrenamiento. Será entonces cuando Diego Martínez facilite la convocatoria para recibir al Numancia. El técnico gallego ha sido muy claro, le surge la victoria. Con un triunfo en ocho jornadas y después de tres derrotas seguidas, no pasa otra cosa por la cabeza de los jugadores que ganar mañana al Numancia. El vestuario reconoce estar tocado anímicamente y que solo los tres puntos aliviarían su situación. Que ganemos nosotros, seamos mejores o no. Sí, sí, te lo digo de verdad. Es decir, nos enfrentamos a un gran rival, a un rival que viene al alfa, que es verdad que nos estamos acostumbrando a eso. Además, sabéis que el hecho de enfrentarse a Asuna siempre es un plus más de motivación, porque venimos de primera división, porque es un club y un campo donde a cualquier equipo y cualquier jugador se motiva. Y ellos vienen haciendo las cosas muy bien. Y en ese sentido, cuando uno está en una dinámica de este tipo, hay que romperla con una victoria. El técnico gallego cree que Osasuna debía haber sumado algún punto más en esta mala dinámica, así como confiesa que en algún partido obtuvo demasiado premio. Ni creo que antes hiciésemos tantas cosas bien para ganar y para hacer la mejor racha de la historia de Osasuna, ni creo que ahora hagamos tantas cosas tan mal para perder tres partidos seguidos. Con cuatro victorias en seis jornadas, el Numancia llega al Sadar en su mejor momento. Sin ansiedad y con mucha confianza también por los resultados, y un equipo que en ese sentido llevan mucho tiempo trabajando juntos. Entonces se ve que ciertos automatismos los tienen muy asentados. A partir de ahí, nosotros también somos un buen equipo. Estamos acostumbrados además a enfrentarnos a equipos que vengan a alza y lo que más nos tiene que importar es que nosotros estemos a nuestro mejor nivel. Oyer, una vez cumplida su sanción y recuperado de su lesión, está disponible al igual que el resto de la plantilla para el técnico Diego Martínez. Los orianos son uno de los rivales más en forma del campeonato después de sumar 12 de los últimos 18 puntos. El Numancia es cuarto con 31, seis más que Osasuna, ya tan solo dos de los colíderes de la segunda división. Por tanto, del ascenso directo, tres de sus cuatro derrotas se han producido lejos de los pajaritos. Un equipo intenso, un equipo súper ordenado, un equipo que es fuerte en el juego directo. Es un equipo que en juego combinativo también, sobre todo con Fran Merida, nos puede generar situaciones de peligro, que tiene grandes delanteros. Bueno, sabemos lo que es Osasuna, yo creo que es un equipo completo con el plus añadido de la afición que en ese campo aprieta y mucho. Numancia y Osasuna pugnan con retornar a primera división. Es el objetivo que volvió a repetir el presidente Sabalza para el centenario rojillo. Lo hizo en la fiesta navideña de Fundación Osasuna, a la que acudieron todos los estamentos del club. Jugadores, cuerpo técnico, junta directiva. A la misma asistieron instituciones y colaboradores con la fundación, entre ellos esta casa, Navarra Televisión, como miembro de la fundación, miembro de honor de la fundación desde su creación. Y el próximo 22 de diciembre, el Abril de Pamplona acogerá un partido muy especial. La Asociación Síndrome de Down de Navarra, en colaboración con Garfe, Ayuntamiento de Pamplona y Federación Navarra de Pelota, han organizado un partido con pelotaris como Sala o Titín III. Precisamente, un conocido grupo musical integrado por jóvenes con síndrome de Down y jugadores de Osasuna prestan sus voces a la banda sonora de la nueva campaña de la fundación del club rojillo sexta. ¡Gracias por ver el partido! ¡Gracias por ver el partido! En ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. 248.000 euros para la investigación de enfermedades olvidadas. Es lo que ha recaudado José Antonio Fernández con su viaje entre Pamplona y Dakar en Vespa. José Antonio Fernández ha regresado a Pamplona después de sus 20 días montado en una Vespa y trasladarse desde Navarra a Dakar. Un viaje complicado por el calor, la alimentación y las vías africanas. Ha conseguido un cuarto de millón de euros para donar al Instituto de Salud Tropical de la Universidad de Navarra. Haciendo esto, que a ti te gusta, andar en moto, andar en Vespa, estás consiguiendo concienciar a la gente, a la sociedad de este problema y estás consiguiendo fondos, para mí esa es la mayor gasolina para seguir adelante. El motero pasó un par de momentos de apuro, pero se queda con la amabilidad, las sonrisas de las personas que encontró por el camino. Yo quiero que la gente normal, que somos la inmensa mayoría, todos los que estamos aquí, el despertar la Vespa que uno lleva dentro. O sea, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Algo para colaborar en algún proyecto solidario. En el Instituto de Enfermedades Tropicales trabajan unos 50 investigadores, que se esfuerzan por encontrar soluciones de diagnóstico, tratamiento, prevención y control de enfermedades que afectan a más del 80% de la población mundial. La investigación tiene un precio, un coste, que es un coste elevado, y para mantener esa calidad de investigación, ese rigor de investigación, hace falta dinero, comprar material bueno y para poder tener resultados también rigurosos. José Antonio Fernández ya prepara su próximo viaje solidario del proyecto Vespa Stream. Se trasladará a Mongolia, donde ya ha encontrado un posible hospital al que llevar ayuda. Así nos vamos. Más noticias a las 8 y media con Ainhoa Hernández. Feliz tarde. Laboral Cucha. Hay otra forma.